Son las cosas de la vida El mundo no se detiene Y ahí seguirá girando Y aunque gire muchas veces Yo aquí seguiré luchando Creo en un Dios que está en el cielo Que nunca me ha abandonado Es mi triunfo, mi derrota Lo que venga ya es mi suerte Son las cosas de la vida Pero seguiré de frente Todo cambia en un segundo Siempre lo tengo presente Y arriba San Juanina, sí, señor Lo que no logra tumbarme Creo más bien me fortalece Yo disfruto a mi manera Pues no se vive dos veces Pueda que esté equivocado Y no logra entenderme Los caminos son angostos Pero los he caminado Me he caído muchas veces Y también me he levantado Y eso es gracias a mis padres Por la forma en que me he criado Es mi triunfo, mi derrota Lo que venga ya es mi suerte Son las cosas de la vida Pero seguiré de frente Todo cambia en un segundo Siempre lo tengo presente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.